Hola amigos, invitarlos de este 21 al 23 de este mes, o sea este fin de semana, invitarlos al Norseca, el último clasificatorio de los Juegos Olímpicos para París 2024 en el Vuelvo el de Playa. Tendremos 13 países compitiendo para lograr este objetivo. Hacerles la invitación, tenemos dos estadios, uno totalmente gratuito que es el MAD, otro dentro de la Plaza de Toros, donde ya puedes adquirir tus boletos en la taquilla, o bien buscar en las redes de gobierno del estado para que obtengas boletos totalmente gratuitos. No se pierdan este gran evento, apoyemos a la delegación mexicana, tiene altas expectativas de poderse clasificar a los Juegos Olímpicos y necesita de todo el apoyo de nosotros para lograrlo. ¿De cuándo van a ser los partidos y en dónde? Son del 21 al 23 de este mes, en Tlaxcala Capital, en el MAD y en la Plaza de Toros.